La Navidad por fin llegó, vamos a celebrar Cocinamos un pavo, luego con un palo Piñatas a romper, para muchos gustes comer Para luego una indigestión tener Árbol con luz y esferas, decoran mi hogar El árbol se ha encendiado, que alguien haga algo No mames otra vez, es el cuarto este mes Un caballo entró a mi habitación ¿Por qué no me muero?